Hola chicos, acá les voy a hacer de forma resumida lo que es la clase de streams de CUDA y cómo sacar provecho en el cómputo asíncron de kernels. Entonces a partir de CUDA 7, NVIDIA introdujo el concepto de poder generar ejecuciones de kernels asíncronas de manera bastante sencilla, de manera muy atractiva para el programador. Y eso lo vamos a revisar apoyándonos de este blog, este post del blog de NVIDIA, NVIDIA para Developers, que es súper bueno, se los recomiendo revisarlo en general, revisar los artículos que hay en el pasado y los artículos que van saliendo cada año. Entonces en este caso, nosotros vamos a revisar dos ejemplos que ilustran muy bien el uso de streams de forma asíncrona en CUDA. Y también vamos a entender bien qué es lo necesario a nivel de configuración o compilación para provocar esta ejecución asíncrona y también cuáles son los modos de compilación que provocan una serialización de los streams, que es lo que uno no quisiera hacer, pero que a veces casualmente lo provoca. Entonces vamos a revisarlo. Primero que todo, tenemos que entender cuál es el concepto de stream. Entonces un stream, pueden verlo como un, si bien la traducción literal no es esta, pero pueden verlo como un canal. Un canal en el que uno puede lanzar kernels. Y existe un canal por defecto, que es cuando uno lanza un kernel sin haber especificado qué stream va a ocupar. Ese se llama el stream por defecto que existe en CUDA. Entonces cuando uno hace operaciones de movimiento de datos, copia de datos entre host y device, o viceversa, o también lanza un kernel, o también sincroniza. Todas esas operaciones, cuando uno no está especificando algún stream, entonces se hace un stream por defecto que existe en CUDA. Y a partir de CUDA 7, se introdujo una nueva opción de compilación que se llama Per Thread Default Stream. Entonces, esta opción introduce dos ventajas que simplifican bastante el uso de streams para, ya sea para una GPU, para múltiples threads, o incluso para múltiples threads y múltiples GPU. Pero en este caso nos vamos a limitar a las dos primeras, y cuando toquemos más adelante el tema multi-GPU, volveremos a tomar este tema. Entonces, el primer beneficio, que sería para kernels que necesitan ejecutar muchos threads concurrentemente, de forma asíncrona, o lo otro que podría ser kernels también que tienen un proceso multi-threading funcionando, muchos threads operando una misma tarjeta, podría ser. Entonces, vamos a revisar el primer ejemplo, que es el caso donde tenemos muchos kernels pequeños, en el tamaño del grid que se forma y se ejecuta, y tenemos una sola GPU y tenemos un solo thread. Entonces, vamos a verlo aquí. Sería la primera parte que es mini kernels. Entonces, vamos a revisar qué es lo que tiene mini kernels. Mini kernels tiene un programa que uno define el tamaño del problema, define la cantidad de streams que desea ocupar, y posteriormente se van a crear esa cantidad de streams, se van a crear también una cierta cantidad de arreglos que son punteros, y esa cantidad también es en la cantidad de números de streams. Entonces, por cada stream se crea un arreglo de tamaño N. Y bueno, entonces, lo que se hace a continuación es que por cada stream se crea el stream, por supuesto, se crean los datos, pero estos datos se crean, se crea la memoria solamente en GPU, porque es un ejemplo sintético que solamente va a crear cómputo sintético para hacer trabajo y para ver si algún beneficio se va a poder ver o no. Luego, se lanza un kernel y este kernel está controlado en su grid. Si se fijan, es intencionalmente se ejecuta con un bloque, 64 threads, sin memoria compartida, y acá viene lo interesante, que es que este kernel no se lanza simplemente con la información previa, sino que se le adiciona, se le especifica que va a correr en ciertos streams en particular, en el iésimo stream. Entonces, lo que uno quisiera es que mientras se ejecuta el kernel del stream 1, también se puede ejecutar el kernel del stream 2, 3, el 4, hasta la cantidad N streams que puedan haber, si es que recursos de GPU hay disponibles. Entonces, por eso es que hacemos estos kernels pequeños, de un bloque, 64 threads, y vamos a ver ahora de qué se trata ese kernel. Entonces, ese kernel, lo único que hace es que por cada elemento del arreglo, calcula una potencia y después calcula una raíz cuadrada. nada más que eso. Y, 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 y claro, ustedes pueden preguntarse, claro, pero el problema puede ser de un tamaño N muy grande y se está dando 64 threads solamente. Entonces, ¿cómo, cómo se abarca el problema? Se abarca con la ventana móvil de grid, con el grid en modo ventana móvil que, que lo que hace es que estos 64 threads se desplazan después, 64 más adelante, en este caso, se desplazan en el tamaño del grid y es como una ventana móvil que va cubriendo todo el dominio del problema, como lo habíamos visto antes en una clase previa. Voy a dejar este para el final, ese kernel que aparece ahí, que va a ser un segundo kernel y lo que queda después es, bueno, se termina de medir el tiempo y se termina el programa, de hecho. Entonces, lo único que queda es este kernel de acá. Entonces, lo que ocurre aquí, lo que quiere mostrar este ejemplo, son dos cosas. Primero, quiere mostrar el efecto que tiene la nueva modalidad de compilación que, y también el beneficio que puede haber en rendimiento cuando uno ejecuta estos streams de forma, de forma asíncrona o de forma síncrona. ¿Ok? Entonces, el primer efecto que vamos a observar ahora va a ser el rol que tiene esto o el impacto que provoca la presencia de un kernel ejecutado de forma tradicional. Fíjense lo que dice el comentario que se está ejecutando de forma tradicional. Este es un kernel dummy, fíjense que tiene tamaño cero, puntero cero, entonces, nada va a ser. Y cuando uno ejecuta un kernel en modo tradicional, en modo tradicional me refiero solamente especificando el grid y el bloque, lo que ocurre es que se ejecuta en el default stream, el que habíamos hablado de antes. Entonces, CUDA como limitación tiene que, pero en realidad es como una decisión más que todo, decisión. es que es una decisión que puede limitar los propósitos de uno como programador. Es que si uno mezcla kernels que se ejecutaron con streams y kernels que se ejecutaron sin streams, entonces todo se serializa en relación a la ejecución de un kernel con el anterior. Todas las ejecuciones de kernel se pueden ver secuencializadas. Entonces, eso quiero que lo probemos ahora. Entonces, vamos a compilar primero en el modo tradicional. Ya tenemos un makefile que está preparado para eso. Entonces, modo legacy y modo new. Vamos a probar primero el modo legacy. Entonces, en modo legacy tenemos que ejecutar con los dos argumentos que sería vamos a definir un problema de alrededor de un millón. Vamos a decir que queremos un stream y ahí se ejecuta. Ahora vamos a decir que queremos dos streams. Bueno, como ven, el tiempo va aumentando. Va aumentando. Podríamos tirar 20 streams y el tiempo ya se va acercando casi a un segundo. Podríamos tirar 32 y ya pasa el segundo de tiempo. Entonces, ahora lo que quiero mostrarles es que si uno compila con el nuevo modo make new, el nuevo modo, fíjense que la opción que tiene extra es esta que pueden ver aquí que dice que default stream va a ser por thread. Entonces, esta tiene dos efectos importantes. Una es que el stream por defecto se comporta como otro stream más y no tiene nada de especial. Entonces, se elimina ese impacto negativo que provocaba en la serialización de la ejecución de kernels. Y también, acá mencionan que tiene un segundo beneficio que es que los dos threads que ocupen el stream por defecto van a generar streams distintos, asíncronos, que no van a serializarse tampoco. Entonces, eso lo vamos a ver en el segundo ejemplo. Ya. Entonces, si nosotros ejecutamos el modo nuevo, fíjense en el tiempo que tenemos acá 1.34 segundos, y entonces, si ahora nosotros habilitamos que el stream por defecto elimine ese impacto negativo, deberíamos tener la siguiente situación, que si hay recursos en la tarjeta, se van a poder ejecutar todos estos streams concurrentemente. Vamos a ver si eso es posible. De hecho, pudo ocurrir. Entonces, si se dan cuenta, bajamos de un segundo, 1.3, bajamos a prácticamente un orden de magnitud. Estamos en 0.1 segundos. Y si nos fijamos, si se fijan, nosotros vamos aumentando la cantidad de streams, podemos poner 10, podemos poner 12, ahí puse mucho, 112, 12, ahí. Si se fijan, se mantiene el tiempo, porque en realidad, desde el primer kernel, que ya no se estaba utilizando la GPU por completo, pero va a llegar un momento en que, por supuesto, si ponemos suficientes kernels, o vamos a tocar un límite de la cantidad de streams, o vamos a llenar la GPU en el sentido de que vamos a ocupar todos sus recursos y la inserción de un stream extra no va a ser un beneficio en el sentido del rendimiento, simplemente va a ser un stream encolado, que va a tener que esperar su turno para encontrar recursos para ejecutar. Entonces, ese valor habría que encontrarlo. Yo me acuerdo que hace algunos años atrás, el límite de cantidad de streams que podían correr de forma concurrente, creo que eran 32, hace algunos años atrás. Yo no sé si ese número ha subido y no sé si ha subido en cuánto, ¿ok? No sé si es con 64, por ejemplo. Por ejemplo, ahí el tiempo aumentó. Eso se puede deber a dos cosas, a que se tocó el límite de streams, o que quizás los 64 streams ya son mucho trabajo para, en fondo los 64 kernels, son mucho trabajo para los recursos que hay en la tarjeta. Entonces, eso habría que averiguar en cuál límite se tocó. Cuando ejecutan su programa en el modo legacy, los kernels se van a ejecutar, se van a ver serializados en cada stream, la llamada al kernel, mientras que cuando lo ejecuten con el modo de compilación indicado acá, van a observar concurrencia. que hay varios streams actuando al mismo tiempo. Y esa es la razón del menor tiempo final de ejecución. Ahora vamos a pasar al siguiente caso. El siguiente caso trata de hacer provecho del beneficio de la misma opción de compilación. Entonces, la idea es la siguiente. Es que tenemos un programa que va a calcular el mismo kernel, pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ocupar OpenMP, entonces supongamos que estamos haciendo un programa paralelo en CPU, donde cada thread va a crear sus propios datos, va a crearlos en GPU, y va a lanzar un kernel para procesar o escribir información ahí calculada proceduralmente. Luego va a sincronizar su stream en particular y va a terminar. Entonces, lo interesante aquí es que no hemos especificado ningún stream, ningún arreglo de streams, porque queremos tener uno por thread. Y cuando tenemos uno por thread y ocupamos esta opción de compilación, CUDA automáticamente va a ejecutar estos streams concurrentemente y asíncrono, permitiendo entonces uso de recursos simultáneos. si es que la ejecución de un kernel deja recursos libres. Así que vamos a hacer nuevamente el experimento, vamos a compilar en legacy y vamos a ejecutar esto. Entonces, esto se ejecuta en este caso con el tamaño del problema acompañado por la cantidad de threads. Entonces, vamos a lanzarlo con un thread es un thread haciendo trabajo, o sea, un thread lanzando el kernel. Tenemos seis threads, son seis threads lanzando trabajo. ¿Ok? Y por supuesto que es más trabajo, más trabajo que hay involucrado. Esto podemos aumentarlo también, pero vamos viendo ahora qué ocurre cuando lo lanzamos con con el modo de compilación nuevo. Veamos la misma ejecución. Con uno debiese bueno, con uno no, en realidad no era de esperar que tuviera ese aumento en rendimiento. ¿Ok? Y con seis, bueno, con seis si se fijan se se logra esa aceleración. En el fondo hay seis streams actuando y los seis pueden ocupar recursos ya que ya que los grids son muy pequeños. Entonces, quedan streaming multiprocesor disponibles. Entonces, nuevamente, el flag de compilación resulta muy útil si cuando uno está trabajando con streams y con multithreading y cuando hablemos de multi-GPU y queramos tener un thread controlando cada GPU, nuevamente esto va a volver a ser interesante. Así que espero que les haya gustado esta nueva característica de los últimos años que permite trabajar mejor y hacer un uso más sencillo de los streams. Eso chicos, estén bien. Nos vemos.